La verdadera batalla comienza. No te pierdas el 16 de julio, el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones. Sé testigo de este primer capítulo de la serie original de HBO, que paraliza al mundo. Disfruta también de toda la programación de los canales del paquete HBO Max en señal abierta, del 14 al 16 de julio. Prepárate para el mejor fin de semana con el contenido premium que HBO Max tiene para ti. Express. Parte de tu vida. 0810 555 3977.